He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si lo es He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si lo es Cada mañana te exaltaré Mi alma mía Díselo otra vez Mi Dios Mi Dios Mi Dios Que tu misericordia tiene mi fe A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Oh alma mía recuerda que Él es fiel Oh alma mía recuerda que Él es fiel En la tempestad cuando ruge el mar Tú estás ahí vienes junto a mí Si en mi caminar llego a tropezar Tú estás aquí y vas junto a mí Y en el punto más oscuro de la noche Me iluminas, me recuerdas Tu presencia me acompaña a donde quiera Que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad Si las olas te obedecen y los mares enmudecen Para oírte yo te escucharé también Si llego a dudar y no puedo más Tú estás aquí y vas junto a mí Si llego a olvidar me recordarás Tú estás aquí y vas junto a mí Y en el punto más oscuro de la noche Me iluminas, me recuerdas Tu presencia me acompaña a donde quiera Que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad Si las olas te obedecen Si las olas te obedecen y los mares enmudecen Para oírte yo te escucharé también Me dices no temas Me dices ser fuerte Sé valiente Yo jamás te dejaré Ya no hay más cadenas Eres suficiente Para siempre Para siempre Para siempre A tu lado estaré Me dices no temas Me dices ser fuerte Sé valiente Yo jamás te dejaré Ya no hay más cadenas Eres suficiente Para siempre Para siempre A tu lado estaré Que tu presencia Me acompaña a donde quiera Que yo vaya Me das paz en medio de la tempestad Si las olas te obedecen Y los mares enmudecen Para oírte Yo te escucharé también Cuando todo está perdido Él me viene a rescatar Cuando ya no hay más camino Él comienza Él comienza A obrar En mis huesos Está el mismo poder Que a Jesús levantó Y a la muerte venció Él es el Espíritu Santo Espíritu Santo Y te quiere llenar Otra vez te quiere llenar Cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven y llen a este lugar Él es el que va conmigo Todo puedo Todo puedo si Él está Ven y sopla como el viento Haz aquí tu voluntad En mis huesos En mis huesos Está el mismo poder Que a Jesús levantó Y a la muerte venció Él es el Espíritu Santo Espíritu Santo Y te quiere llenar Otra vez te quiere llenar Cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven y llen a este lugar Espíritu Santo Te anhelamos Ven y llenanos Ven y llenanos Señor Él hace al débil fuerte Al huérfano de ahogar Él llora cuando lloras Y te vuelve a levantar Él busca al que se pierde Y muestra la verdad Tu corazón Tu corazón defiende Y te viene a consolar Él hace al débil fuerte Al huérfano de ahogar Él llora cuando lloras Y te vuelve a levantar Él busca al que se pierde Y muestra la verdad Tu corazón defiende Y te viene a consolar Él es el Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y te quiere llenar Otra vez te quiere llenar Cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven y llen a este lugar Ven y llen a este lugar Espíritu Santo 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 Quien puede sanar El corazón Quien responderá Cada oración Quien es el que brilla Más que el sol Él es mi Señor y Salvador Jesús No hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús No hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? ¿Quién por mí su vida entregó? Jesús No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Digno de adorar Tú eres santo Tú eres santo Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Solo en tu presencia quiero estar en santidad Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Solo en tu presencia quiero estar en santidad Llévame allá Llévame allá donde contigo puedo estar Donde ya no hay maldad Llévame allá donde no hay oscuridad Donde puedo descansar Llévame allá donde no hay lágrimas Donde quedo en paz Llévame allá Señor Señor Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Solo en tu presencia quiero estar en santidad Señor Señor Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Llevame allá donde contigo puedo estar Donde ya no hay maldad Dévame allá donde no hay oscuridad Donde puedo descansar Dévame allá donde no hay lágrimas Donde quedo en paz Llévame allá, Señor Ya no, ya no quiero este dolor Que termine la aflicción Cubre todo con tu amor, Señor Ya no, ya no quiero este dolor Que termine la aflicción Cubre todo con tu amor, Señor Llévame con tu amor, Señor Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Vamos a decirle al mundo Al mundo que Él es Rey Toda rodilla y lengua confiesa que Él es Rey Que Él es Rey Que Él es Rey Rey sobre el temor Rey sobre la ansiedad Rey sobre el dolor Él es Rey sobre todo Rey sobre el rencor Sobre la enfermedad Sobre la confusión Él es Rey sobre todo Uh, 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 uh Toda rodilla y lengua confiesa que Él es rey Que Él es rey Que Él es rey Siempre rey Rey sobre el temor Rey sobre la ansiedad Rey sobre el dolor Él es rey sobre todo Rey sobre el rencor Sobre la enfermedad Sobre la confusión Él es rey sobre todo Todos lo verán En el trono está Lo que respire alabe a Jehová Todos lo verán En el trono está Lo que respire alabe a Jehová Todos lo que respire alabe a Jehová Todos lo verán En el trono está Lo que respire alabe a Jehová Rey sobre el trono está Rey sobre el temor Rey sobre la ansiedad Rey sobre el dolor Él es rey sobre todo Rey sobre el rencor Sobre la enfermedad Sobre la confusión Sobre la confusión Él es rey sobre todo En el trono está Lo que respire alabe a Jehová L upper está Él es rey sobre todo Lo intenté en mis fuerzas y fallé Entendí que así no quiero seguir Ahora sé y sin reservas cantaré Más de ti, menos de mí, así quiero vivir En cada paso que tome, en cada canto que cante En mi prueba y dolor, gloríficate En cada paso que tome, en cada canto que cante En mi prueba y dolor, gloríficate Dios Con mi vida, cada día te exalto Toma todo lo que soy, cada aliento Te lo entrego, todo es tuyo Toma todo lo que soy, con mi vida Cada día te exalto Toma todo lo que soy, cada aliento Toma todo lo que soy, toma todo lo que soy En cada paso que tome, en cada canto que cante En mi prueba y dolor, gloríficate Dios En cada paso que tome, en cada canto que cante En mi prueba y dolor, gloríficate Dios El ladrón quiere robarme lo que Dios ya me entregó No lo dejaré, no lo dejaré Mi enemigo intenta herirme y callar esta canción No lo dejaré, no lo dejaré Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de fe Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo A ti rendida La batalla la ganaste, yo lo sé Ahora yo puedo confiar Tus promesas son verdad Sé que tú lo harás Tú lo harás Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de fe Yo peleo Yo peleo De rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo A ti rendida La batalla la ganaste, yo lo sé Tu nombre ahuyenta la oscuridad Tu nombre al cautivo Tu nombre al cautivo libertad Tu nombre ha vencido a la maldad Lo voy a declarar, lo voy a declarar Yo peleo Te rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a ti rendida La batalla la ganaste, yo lo sé La batalla la ganaste, yo lo sé Pasa el tiempo y te necesito otra vez No entiendo, el temor volvió a aparecer Pero sé que esto yo ya lo atravesé Y yo sé que algo suena el amanecer Hay cosas que vamos a pasar Pero Él es fiel Y con Dios todo podrá Solo es una prueba y terminará Eres fuerte en Él Y con Dios lo vas a lograr Me recuerdas, mi quebranto lo llevaste tú Me acompañas y aquí estás toda mi inquietud Pero sé que esto yo ya lo atravesé Y yo sé que hay gozo en el amanecer Hay cosas que vamos a pasar Pero Él es fiel Y con Dios todo podrá Solo es una prueba y terminará Eres fuerte en Él Y con Dios lo vas a lograr Pelear esta batalla Conmigo a mi lado estarás Y cuando gane la victoria Y cuando gane la victoria Conmigo a mi lado estarás Pelear esta batalla Conmigo a mi lado estarás Y cuando gane la victoria Conmigo a mi lado estarás Hay cosas que vamos a pasar Pero Él es fiel Y con Dios todo podrá Solo es una prueba y terminará Eres fuerte en Él Y con Dios lo vas a lograr Lo vas a lograr